La rumba de mi país Felina está enamorada Baila, sabosona, con este ritmo gozará Con el sol solete de la rumba paraguaya Con el sol solete de mi nena, baila que baila Con el sol solete de mi nena, baila que baila Uno repide la mano a una nena encantadora Porque se ha enamorado cuando bailaba la rumba Más para ti, para mí, si tú quieres ser feliz Baila, nena, baila, baila Baila, sabosona, con este ritmo gozará Con el sol solete de la rumba paraguaya Con el sol solete de mi nena, baila que baila Con el sol solete de la rumba paraguaya Con el sol solete de mi nena, baila que baila Baila, sabosona, con este ritmo gozará Con el sol solete de la rumba paraguaya Con el sol solete de mi nena, baila que baila Con el sol sol solete de mi nena, baila que baila Con el sol sol solete de mi nena, baila que baila La rumba de mi nena, baila que baila Con el sol sol solete de mi nena, baila que baila Con el sol 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 La Vida 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 Y ser feliz Y hacer libre Lo mismo que el viento Se malivió el corazón Y con ganas de vivir Se me acercó la sonrisa Y la gana de sentir Me volvió la palabra Y con ganas de cantar Se me alejó la mirada Y las ganas de volar Quiero ser libre Lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero ser libre Lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero volar Y sonreír Quiero volar Y ser feliz Y hacer libre Lo mismo que el viento Quiero ser libre Lo mismo que el viento Quiero ser libre Quiero ser libre Lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero ser libre Lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero volar Y sonreír Quiero volar Y ser feliz Quiero ser libre Lo mismo que el viento Quiero volar Quiero volar Y ser feliz Quiero volar Quiero ser libre Lo mismo que el viento Quiero volar Y sonreír Quiero volar Y ser feliz Quiero ser libre Quiero ser libre Me perdí En un profundo pensar Pero no pude salir De la triste realidad Ignoré Mi situación real No me pude contener Empecé a llorar No puedo ver Ni las estrellas Ni el mar Pero sé bien Que yo también Puedo amar No hay razón Para olvidar la vida No puedo ver Ni las estrellas Ni el mar Pero sé bien Que yo también Puedo amar No hay razón Para olvidar la vida Entendí Me tuve que resignar Me tuve que resignar Y lucear Para vivir Por la triste realidad Y busqué El consuelo De un amor Pero solo me encontré Con mi triste bastón No puedo ver No puedo ver Ni las estrellas Ni el mar Pero sé bien Que yo también Puedo amar No hay razón Para olvidar la vida No puedo ver Ni las estrellas Ni el mar Pero sé bien Que yo también Puedo amar No hay razón Para olvidar la vida No puedo ver Y no sé que ella es mi hermano, pero sé bien que yo también puedo amar, no hay razón para olvidar la vida. No puedo ver ni la setella ni el mar, pero sé bien que yo también puedo amar, no hay razón para olvidar la vida. No puedo ver ni la setella ni el mar No puedo ver ni la setella ni el mar No puedo ver ni la setella ni el mar Música 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 Ya nos olvidamos de este amor tan puro que ayer prometimos y que nos curamos y ahora con el tiempo se nos va escapando ya de nuestras manos dejemos de fingir porque el amor no sabe esperar ya nos olvidamos que es toda una fasa somos las compasas en este teatro y en la misma casa y en la misma cama somos dos extraños porque la rutina fue causa y ruina de nuestro fracaso cuando se va el amor es muy difícil muy difícil que regrese porque el orgullo lo acobarda y lo adormece aunque se ame ya se duele cuando se va el amor pasan los días las semanas casi los meses algo se enfría en el alma y en la mente es un vacío interior lo que se siente cuando se va el amor cuando se va el amor pasan los días las semanas y los meses algo se enfría en el alma y en la mente es un vacío interior lo que se siente cuando se va el amor yo solo me di consejos y todo me vino mal yo era un barco perdido como a pique de la fraca cuando queriendo una niña y no me la quieren dar porque ella estaba pedida por pose y va a casa yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Josuela yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Josuela siempre llevaré conmigo dentro de mi corazón con besos que ella me daba de Josuelo amigo solo te deseo suerte y que sea muy feliz te guíaste por tu gente y ahora tienes que sufrir yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Josuela yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Josuelo de Josuelo yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Josuelo yo sé que se casará yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Josuelo yo sé que se casará ella y ya Estaba perdida, pronto se iba a casa. Yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Monzuela. Yo sé que se casará y siempre tendrá esa pena y nunca se olvidará de esos besos de Monzuela. Monzuela.